Y en la 5, con el juego tan apretado, van con el jugador más grande. Creo que esto no terminaba bien. Lanzan al corredor y, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? El jugador pequeño tumbó al grande. ¡Qué increíble! ¡Touchdown, touchdown, Seguin! Seguin Chevrolet, el pequeño concesionario que se enfrenta a los grandes y siempre gana. Como el nuevo Silverado Crew Cab por $36,380. O gana con 0% de financiamiento. Y no se te olvide que financiamos con tu itin y pasaporte. En línea en SeguinChevrolet.com. Viviendo el sueño en Seguin. ¡Gracias!